Retrógada e ignorante pensar en la reducción de presupuesto, señaló Aidez Saldaña, vicepresidenta de la mesa estatal del PRD, sobre el llamado de Maribel Villegas Canché al gobernador Carlos Joaquín a la reducción del presupuesto para 2019. Al contrario, debería luchar por un mayor presupuesto, pero con un mayor índice de inversión productiva y un menor índice de gasto corriente, lo que hace crecer un pueblo y lograr su desarrollo. Aidez Saldaña fue más allá al decir que se lave la cara a la senadora de primor Maribel Villegas Canché, ya que su propia fracción pactó onerosos sueldos en el Senado, dejando ver el doble discurso. Lamenta el nivel de doble moral y poca transparencia en el actuar de los supuestos morenistas, incluso en contra de sus promesas de campaña y las del Ejecutivo Federal y lo que es peor engañar a los ciudadanos con actos que más que denuncia son actos electorales.